A través de DIF Municipal de Ciudad Fernández, la Secretaría de Desarrollo Social inicia con el programa de seguro de vida para jefas de familia, mismo que garantiza el apoyo a todos aquellos niños y adolescentes que viven únicamente con su madre, sabiendo que en caso de fallecer la jefa de familia, los hijos no quedarán desamparados. Sobre el programa y a dónde pueden inscribirse, mencionó la presidenta de DIF Municipal, profesora Honoria Hernández Alvarado. Bueno, mira Alejandro, buenos días. Sí, efectivamente nos acaban de comunicar que viene un programa para las madres que son jefas de familia, ya sean madres solteras, viudas, divorciadas, que sean ellas quienes, que no haya un hombre en la familia que mantenga el hogar. Este programa es un seguro de vida, sí, como su nombre lo dice. Hasta que la madre llega a faltar es cuando este programa viene a beneficiar a los hijos que quedan desprotegidos, sí. El programa es un seguro de vida que va a proteger a los hijos al momento de que la madre fallece. Se les va a otorgar una pensión individual a cada uno de los hijos que estén dentro del padrón, sí, a quienes la madre haya registrado en el programa. Se les va a estar dando una cantidad mensual, sí, para cubrir sus gastos escolares mientras estén estudiando. El programa abarca a mujeres de 12 a 68 años de edad, sí, ¿por qué? Porque tenemos madres solteras muy jovencitas, entonces por eso el programa está abierto desde los 12 años a los 68 años. Y los hijos que entran en este programa son de 23 años hacia abajo, sí, porque a los 23 años todavía están a punto de terminar su carrera, entonces por eso el programa abarca hasta estas edades. Gracias. Gracias.